¿Papá la monja? ¿Esta mejor? ¿Sabes a ti? ¿Papá la monja, no? ¿Ja? ¿Ja? ¿Traga? 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 ¿Dónde está? ¿Traga? ¿Traga? ¿Ya? ¿Esta mejor? ¿No? Bueno, ustedes me han dicho que muchas veces me están diciendo que las llamas. ¿Puedes ir a una? ¿Puedes ir a una? ¿Qué ha pasado? ¿Dejamos a una? ¿Dejamos a una? ¿Dejamos a una? ¿Cómo? ¿Dejamos a una? ¿Dejamos a una? ¿Dejamos a una? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ay, Jani, Maia! ¿Qué te ha gustado? ¡Ay, Jani! ¿No? 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 ¿Qué tal? ¿No? ¿No? ¿No nos cuesta? ¿No nos cuesta? ¿Le sapete que hagas ti? ¿No? ¿No es eso? eh ah 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 ¿Qué es eso? Es que no me hagas. Es que no me hagas. Para que la gente se aceleró. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que hay un lugar en la gente. ¿Qué es eso? ¿Puedo ir a la hora que te hagas? ¡Adiós! 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 ¡Buy, bye! ¿ aspects coli? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!